Hola artistas, soy Juan Mieles, vamos a pintar hoy una marina, la playa de San Antolín, en Llanes, Asturias. Voy a utilizar papel de acuarela de Fabriano, 300 gramos, 50% de algodón, de grano fino. Mi paleta, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo, amarillo y vermellón. Utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético. Voy a utilizar una espátula de plástico y también un palo para ayudarme a hacer las olas. Voy a empezar borrando un poco el dibujo, porque a mí no me gusta que se vea tanto el lápiz. Voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar por el cielo y lo voy a hacer así bastante gris, o lo voy a intentar por lo menos. azul celeste, agua, una gotina de sombra tostada y un poco de vermellón, un poco de azul ultramar. colorido. . Hola artistas. Soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy una marina. La playa de Sant Antonín, en Llanes, Asturias. Voy a utilizar papel de acuarela de Fabriano 300 gramos, 50% de algodón, de grano fino Mi paleta, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo, amarillo y vermellón Utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético Voy a utilizar una espátula de plástico Y también un palo para ayudarme a hacer las olas Voy a empezar borrando un poco el dibujo porque a mí no me gusta que se vea tanto el lápiz Voy a empezar por el cielo y lo voy a hacer así Bastante gris, o lo voy a intentar por lo menos Azul celeste, agua, una gotina de sombra tostada Y un poco de vermellón Un poco de azul ultramar 세계 horas, o lo voy a Shayna U impresionante, el amor está guapaño Otra mar, sombra tostado, vas azul, y un barrón. Orada mar, sombra tostado, vas golpes, y un barrum. Un barrum. Un barrum. Gracias por ver el video. Bueno, voy a hacer el mar, azul ultramar, azul celeste, un poquito de rojo. Azul celeste. Azul ultramar. Voy a dejar una ola. Azul celeste. Siena tostado, agua, más azul, un poco de crema amarillo. Azul ultramar. Siena tostado. 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 Agua, un poquitín de rojo. Siena tostado, una gota de azul. Mucha agua. Siena tostado. 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 azul celeste un poco de rojo azul azul celeste azul un poco de rojo agua ocre amarillo un poco de rosa hacemos la lejanía un poquito más de color las rojas un poquito de rojo un poco de azul pelín más de color ocre amarillo rosa un poco de atura y 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 Un poco de rosa. Sombra. Sombra. Azul celeste, ocre amarillo, más ocre amarillo, un poco de sombra tostado. Un poco de amarillo. Un poco de amarillo. Un poco de amarillo. Gracias. Azul ultramar y ocra amarillo. Gracias. Gracias. Azul, agua, azul, más azul, un poco de azul celeste, un poco de rosa. Gracias. Gracias. Agua Más azul Un poco de sombra Un poco de rojo, azul ultramar Azul ultramar, sombra tostado Azul ultramar, sombra tostado Un poco de rojo Azul ultramar, sombra tostado Azul ultramar, sombra tostado Azul ultramar, sombra tostado Rosa Un poco de sombra Más red Un poco de sombra Un poco de sombra Un poco de sombra Un poco de sombra Un plato Un poco de amarillo, un poco de azul celeste. Un poco de amarillo, azul celeste, azul ultramar. Un poco de amarillo. Un poco de amarillo. Bueno, voy a hacer la lejanía, las sombras. Voy a hacer un azul grisazo. Un poco de amarillo, azul celeste, azul ultramar. Un poco de sombra, una gota de rojo. Más azul ultramar. Un poco de amarillo. Gracias. Un poco de rojo. Más rojo. Azul ultramar. Azul celeste. Un poco de rojo. Azul celeste. Azul ultramar. Un poco de rojo. 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 ¿Qué pasa? 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 no si en esto está un poco de agua azul celeste un poco de agua y 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 voy a aclarar un poco esto que me ha quedado muy oscuro esta ladera voy a echar agua limpia y sacar un poco más la luz luego voy a oscurecer un poco esto lo empapo un poco en agua voy a sacar un poco aquí también y 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 un poco de claridad aquí y y y y de paso lo desdibujo un poco y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.